Entonces, ojalá se me recuerde como el rector que logró que la universidad trabajara unida. Dijo el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Carlos Etienne Pérez del Río, al acudir a las instalaciones de Radio Universidad para celebrar el 25 aniversario donde develó una placa y le fue entregado un reconocimiento. Destacó que los logros alcanzados han sido por el trabajo en unidad que se ha mantenido durante todo este tiempo, lo cual le han dejado satisfecho. Realmente me siento satisfecho con este evento porque refleja lo que se puede hacer cuando trabajamos juntos. Solo podemos hacer algo, pero juntos estamos logrando mucho. En cuanto a las mejoras logradas en esta difusora en beneficio de la sociedad, Pérez del Río dijo. Cuando en una de tantas evaluaciones que nos hacen, los evaluadores me comentaban, es muy curioso que vamos a alguna facultad, dos, tres facultades, preguntamos y la respuesta es la misma. Vamos a las secretarías, a las direcciones y preguntamos y la respuesta es la misma. Todos tienen ya muy bien marcado que la universidad es academia, es investigación, es vinculación. Puntualizó que aunque mucho se le ha preguntado sobre el legado que dejará como rector para la universidad, aseguró que mucho le gustaría ser recordado como quien logró la unidad dentro de esta universidad. Ojalá se me recuerde como el rector que logró que la universidad trabajara unida por la universidad, para la universidad, por los universitarios. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.